A ver, ¿te sabes la pregunta que acabo de decir? ¿Quién fue el pionero de la fotografía en Somoto? A ver, ¿no te la sabes? Espérame, quiero ver si me acuerdo. A ver, ¿la puedes pensar? Acordate. No puedo. Vamos a ver, ¿te hago otra pregunta? Dele. Vamos a ver, pues. Me vas a decir, ¿cuál es la comunidad campesina que ha tenido mayor proyección como productora de cerámica y artística? A ver, utilitaria y artística. ¿De qué zona? A ver, ¿qué zona es? A ver, no, yo no te puedo decir. Vos me vas a tener que responder. Si no, no te llevas este CD de Mario Montenegro. A ver, rapidito, porque tenemos más llamadas en el Bejuquito Rebanón. Bueno, es una lástima, ¿te la sabés? ¿No te la sabés? Bueno. ¿Aló? ¿Aló? Sí. No, no, no. ¿No te la sabés? No. Qué lástima, entonces. Lo sentimos mucho. ¿Estás listo? Chicharrón con yuca. Entonces nos vamos con la siguiente llamada. Vamos a ver aquí en el Bejuquito Rebanón. En estos momentos estamos deseosos por regalar este disco, este CD de Mario Montenegro. Adelante con la siguiente llamada en el Bejuquito Rebanón. Aló, el clave de la ficharría. Aló. Sí, aló, ¿quién habla? Juan José Solórzano. ¿Diga? Juan José Solórzano. Juan José Solórzano. ¿De dónde nos llama? Estamos llamando en el barrio Montenegro Rebiscano. Bueno, entonces, a ver, ¿te sabés esta pregunta? ¿Cuál ha sido la canción folclórica que dio a conocer Mundo Sandoval y que tuvo mayor popularidad? Yo, yo ponía la más suavecita. Ajá, ¿más suavecita? Pero vamos a ver, ¿vos conocés algo, algunos apodos de Somoto? A ver. ¿Te conocés algunos apodos de Somoto? A Guacamaya, yo creo que una vez me dieron que había una Guacamaya. No, 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 andás lejos. Qué barbaridad. ¿Cómo es posible? Andás lejos. A ver, ¿cuál es la comunidad campesina que ha tenido mayor proyección como productora de cerámica utilitaria y artística? ¡Oh, ya! Que te estás riendo porque ahora sí dije bien utilitaria, ¿verdad? Así es. Bueno, a ver, contéstame. Mi productora está gozando ahorita. ¿No te la sabes tampoco? Nada, qué lástima. Qué lástima entonces, pero gracias por habernos llamado al Bejuquito Rebanón. Tenemos la siguiente llamada en nuestro programa aquí en el Clan de la Picardía y tenemos un CD de Montenegro, tenemos también libros de librería Ispamer, el habla nicaragüense de Carlos Mántica. Tenemos la siguiente llamada en el Bejuquito Rebanón. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Habla de Estadillas de Rodríguez, de Yaquí de Somoto. A ver, contéstame esta pregunta. Qué alegre. ¿Cuál ha sido la canción folclórica que... ...de país del Clan de la Picardía? Dígame. Saludos a Carlos Mejía, a Guadoy y a todos los que están ahí trabajando en el Clan de la Picardía. Muchísimas gracias. Un besote muy grande para usted y para toda su familia. Gracias, bueno. Te estoy viendo. Gracias, gracias. Dígame, Aló. Sí. ¿Está todavía en línea? Sí. ¿Quiere contestarme esta pregunta? ¿Cuál ha sido la canción folclórica que dio a conocer Mundo Sandoval y que tuvo mayor popularidad? Comadre, téngame al niño usted. Así es. Quiero comunicarle que usted se ha ganado en estos momentos en el Clan de la Picardía un CD de Mario Montenegro. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos llamaron hoy a nuestro programa. Muchísimas gracias a todos. Queremos decirles de que el próximo sábado ya tenemos una nueva sección. Pero ahora sí, el próximo sábado iniciamos una nueva sección que se llama El que menos corre, vuela. Patrocinada por Alfa Numeri. Ustedes, amigos televidentes y todos los amigos del Clan de la Picardía, nos van a poder llamar al teléfono 278-48-00. 278-48-00. La unidad, 222. El que se reporte a este número, entonces se va a ganar muchísimos premios. Pero bien, ya saben, el próximo sábado, la sección patrocinada por Alfa Numeri. El que menos corre, vuela. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con toda la alegría de allá de Somoto y con nuestros concursantes. Carlos Mejía está allá con nuestros concursantes realizando la segunda ronda de Jueguela con Confianza. Pero antes, Carlos, como dice mi abuelito, Sacristán, que vende cera y no tiene colmenar. O la saca de la oreja, o la roba de la...